En el nuevo siglo XXI, en el nuevo milenio, en la tercera década del siglo XXI, no podemos hablar de paz en la República Mexicana, mucho menos en el Estado de Guanajuato. Por eso, la Unión de Empresarios de México, de su sede de Celaya, conformó un foro de opinión, de reflexión, de pensamiento, de consenso, de acción en la ciudad de Salvatierra. Para mí, las actividades de formación de la UNSUM orientadas a la transformación es la esencia de todo. Platicamos con varios de estos actores que estuvieron gestando y promoviendo este foro. Fuimos invitados a participar y ahí conversamos con alguno de estos actores. Entonces, ¿cómo es posible que sociedades como la centroamericana, llámese la guatemalteca, tienen mejores beneficios, tienen mejor... Bueno, nosotros decimos Centroamérica, pero en algunas cosas nos llevan años luz. Sepamos que tenemos que estar involucrados todos. Desde casa, nuestro núcleo familiar, en huida a todos juntos. Y uno de los mecanismos para lograr mejores condiciones de paz es fortalecer la participación comunitaria, la participación ciudadana, la participación social. La UNSUM más bien trata, y ya se ha dicho, de crear y de sostener esa conciencia social del empresario. Esta es nuestra característica distintiva. Su objetivo es muy amplio, es decir, pugna no solo por el mejoramiento personal del empresario y por la transformación de la empresa y del medio empresarial en el que se encuentra, sino que debe contribuir también a la edificación de una sociedad más justa, más humana, más fraternal. Que nos cambie el chip en nuestra mentalidad de cómo accionar como ciudadano, fortalecer el tejido social, el núcleo desde el hogar. Creo que se desprendan importantes movimientos que impacten a la sociedad a partir de este día. Nosotros debemos ser un factor positivo en la sociedad. Lo que pasa es que casi todo México está padeciendo justamente esos síntomas que ellos no narran. Estamos justamente nosotros muy anuentes a participar con la sociedad para fortalecer justamente estos lazos y vínculos que se han desquebrajado. Sí. La extorsión, la roba de recursos naturales y la perversión de la política. Porque el problema de la violencia nos afecta a todas y todos. Y ahí conversamos con algunos de estos actores, promotores, líderes, por supuesto, miembros del ayuntamiento, miembros del gobierno, empresarios, estudiantes, académicos. Aquí en Uno por Uno Opinión y Libertad escuchamos esas voces. Las presentamos en esta novena temporada que se estrena en este año 2020. Opinión y Libertad, esta es la nueva repercusión, novena repercusión. Sí, porque está desquebrajado, destruido el tejido y la cuestión social. Pero imagínate, debemos de estar 16 años fuera, fuera del país. Efectivamente, no solo Guanajuato, México está viviendo un momento muy complicado, sobre todo en cuestiones, dos cuestiones, economía e inseguridad. Oye, ¿qué opinas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue el más votado en la historia, pero la oposición se dedicó, desde que entró al poder, en buscar cualquier discurso o cualquier falla para atacarlo políticamente y se caiga esta gran imagen que tiene ante la población? Cuando no ocurrió eso con los otros presidentes, se firmaron pactos, se hicieron consensos entre las fuerzas políticas de aquí. Pues no deja de ser un conflicto político partidista. Empezar a pensar más en México y dejar de pensar solamente en la lucha de los partidos. No te lo pierdas próximamente.